Porque yo la carmelaba, ay, yo me la iba a llevar a la carretera. Ay, yo me la iba a llevar a la carretera, ay, yo me la iba a llevar a la carretera. Y dieran, le ser sombrejero al lado, a caramba, ay, pa' que la luna no le iba a llevar a la carretera. Y dieran, le ser sombrejero al lado, a caramba, ay, pa' que la luna no le iba a llevar a la carretera. Es toda la parte del mundo. Y dieran, le ser sombrejero al lado, a caramba, ay, yo me la iba a llevar a la carretera. Y dieran, le ser sombrejero al lado, a caramba, ay, yo me la iba a llevar a la carretera. Y dieran, le ser sombrejero al lado, a caramba, ay, yo me la iba a llevar a la carretera. Por ahí viene mi batalla. Dejala pasar de la carretera. Por ahí viene mi batalla. Dejala pasar de la carretera. Y dieran, le ser sombrejero al lado, a caramba, ay, yo me la iba a llevar a la carretera. Y dieran, le ser sombrejero al lado, a caramba, ay, yo me la iba a llevar a la carretera. Y dieran, le ser sombrejero al lado, a caramba, ay, yo me la iba a llevar a la carretera. Y dieran, le ser sombrejero al lado, a caramba, ay, yo me la iba a llevar a la carretera. Y dieran, le ser sombrejero al lado, a caramba, ay, yo me la iba a llevar a la carretera. Dolor de Mare En mi día quedo Dolor de Mare Mía Cuando vi a tener una mare Y me ve como aquel hombre En mi día un día la vea Que viene el guarda con la estrella ¡Olé, olé, olé!